Son hermosos ruidos No, ya suces es mejor que te voten O ya no has llegado a tu trabajar No, atiendas el mensaje, atiende los golpes Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar Es como rock and roll, pura música basura Un voto transformado para que sea en igual Pintamos el mono, pero no sea lo mismo La gente copia en un mundo como todos los demás Elis, sacúdete en tu pinta We are Sudamerican Rockers You son los del Sudamerican No nos va a complejar revolver los sentidos Mientras juegan al bingo y se puedan bailar Nuestra pésima música, no es placer para dioses Jamás ganaremos la inmortalidad Aprovecha, por esta ha sido de niñas Gritar y papear es aprovechar Un negocio es un negocio, pero un pésimo negocio En ti no vas, pero me va a funcionar ¡Vete! ¡Sacúdete en tu pinta! We are Sudamerican Rockers You son los del Sudamerican You son los del Sudamerican You son los del Sudamerican Sudamerican Rockers Sudamerican News Sin mujeres, sin niños, sin calidad Ya se nos placer con un pase en los fantásticos Seguimos el día de los noches de verdad ¡Sin ninguna defensa! ¡Sin ninguna defensa! You son los del Sudamerican Rockers 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 Sudamerican